hola amigos bienvenidos a mi canal entramos a la experiencia de walmart vamos a misiones paraguas tenemos que ir al departamento town and city trasladarnos por el porta luego realizamos la búsqueda de 15 caramelos y volvemos a walmart a reclamar el límite para eso vamos al mapa y elegimos el departamento town and city la experiencia es para mayores de 13 años entramos al portal que nos traslada a otra experiencia tenemos que coleccionar 15 caramelos los caramelos están distribuidos por todo el mapa es bastante fácil de encontrarlos y hay muchos más caramelos y ningún jugador te puede agarrar tu caramelo una vez que completaron volvemos a walmart desbloqueamos el ujc nos trasladamos nuevamente a town and city y nos acercamos al cartel para reclamar nuestro límite saludos para camarque y para baby rl esto fue todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal chau 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 chau